El Gobierno del Cambio, que encabeza Carlos Joaquín González, a lo largo del año realiza diversas actividades cívicas, artísticas y culturales, para arraigar en la población la identidad y amor hacia Quintana Roo y México, para mantener viva la flama del patriotismo mexicano e identidad quintanarruense. También se hace partícipe de ese sentimiento a los servidores públicos del Gobierno del Estado. Por esta razón, y en el marco de las fiestas patrias 2019 que se realizan en Chetumal, se llevó a cabo en el Monumento a la Patria el depósito de ofrendas florales del tercer grupo de instituciones del Gobierno de Quintana Roo, en las cuales participó la Secretaría de Salud, la Contraloría del Estado, la Secretaría de Turismo, de Trabajo, Obras Públicas, Seguridad Pública y la Fiscalía de Quintana Roo. Pulso Sur, el canal de la capital.